¡Ay, manas! ¡Chisme, mujer! Ayan Moya, ex-manager de New York, a Marcos, fue despedido. Pero está aprovechando que tiene las contraseñas de las páginas de redes sociales del artista para subir contenido con el fin de perjudicarla. Cualquier comentario, declaración o publicación que haga este señor a nombre del artista no debe ser tomada en cuenta. Los verdaderos punayas saben que a nuestra emperadora le sobra el valor y la sinceridad para hablar en su propio nombre. ¡Hola a toda mi gente linda! Aquí estamos en nuestra habitación, tranquilamente, relajados. Y me acaban de llegar notificaciones de mis bebe news. ¿De qué creen? Que alguien está subiendo a mi Facebook historias pasadas de hace muchos años. Como si fueran actuales, ¿verdad? Evidentemente están tratando de joder la paz en el amor que traigo. Porque la gente no puede, no puede, no puede superar que alguien sea feliz. Entonces, quiero decirles que acabo de llamar a mi ex-manager, que es el señor Alan Moya, y a José, su socio de la oficina Star Pro, para decirles que por favor me cierren ese Facebook y ese Twitter, que no me interesa manejarlos ni nunca lo he hecho. Evidentemente... A ver, tápate mi amor para que no te vean así en condiciones impropias. Ahí está mi baby. Evidentemente esas historias eran cuando yo era soltera, que me ponía a perrear con los strippers, porque no tenía que deberle respeto a nadie, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad, bebé? Sí. Entonces, están tratando de subir, también subieron una mamada que le mandé a decir a Juan Vidal y todo eso. En fin, para todos los BB News que están viendo todas esas historias, no las subí yo. Las únicas personas... Perdón, publicaciones en Facebook. Gracias, mi amor. Bueno, las únicas personas que tienen el acceso a mis redes sociales, o bueno, a Facebook y a Twitter, porque TikTok e Instagram los tengo yo, son mi ex-manager y su socio José de Star Pro. Entonces, pues la única persona que pudieron haber subido esas mamadas son uno de ellos. ¿O porque si no, cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Y obviamente estoy subiendo estas historias porque hay gente que piensa... O sea, gente que no vivió ese pasado de Niurka, piensa que es algo actual y no. Y obvio, obvio, pequeño detalle. Quienes lo hayan subido o quien lo haya subido, lo subió con intención de que ustedes pensaran que era actuar aquello. Ay, ella con su gran amor y anda en la putería. Porque como soy una mujer muy bella, y aunque hayan pasado 10 años, de todas formas me sigo viendo igual congelada de bella, entonces creen que son actuales porque así hay gente así. Independientemente de la gente tóxica natural que no me quiere y me echa mierda nomás porque no se le provoca orgasmos, ¿verdad? Y esta persona que haya subido estas historias sabe que hay gente débil de mente y de culo que, pues, entonces entra a criticar semejante mamada. Evidentemente intenté, con las claves que me dio mi ex-manager, entrar a mi Facebook para agarrar el control. Y no pude, ¿por qué? ¡Ay! ¿Por qué será que no pude? Me llegó una notificación diciendo que notificaron al que tiene el control, que es mi ex-manager. Y evidentemente le llamé de insofarto. Y le dije, what happened to you? Me desaparece ese Facebook y ese Twitter, que a mí no me interesa llevarlo. Próximamente anuncio que abriré nuevo Facebook y Twitter, porque ese está concaminado por la maldad y la envidia. Entonces, bueno, nada. Acabo de colgar con mi ex-manager, Alan Moya, y le acabo de decir que, por favor, Entonces, para concluir con esta tertulia... Ay, mi novio se ve por el espejo tan bello. Dí adiós, mi amor. Así, Pepe, hecho. Les informo que esto es una historia que... Pequeño detalle, pueden pasar dos cosas. O puede concluir, ¿eh? O puede ser que yo les diga... Continuará. Todo depende de ellos. Porque a mí, cualquier escenario me sirve. Ven. Ah, y por cierto, nada, ni nadie, nos va a joder, ni nos va a separar, ni nos va a lastimar, ni nos va a detener. Jódanse. Jódanse. ¿Qué me vas a dejar tu like? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Qué me vas a dejar tu like? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Qué me vas a dejar tu like? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Qué me vas a dejar tu like? Suscríbete y déjame tu like. Muchas gracias.